... Hay algo que le llamó la atención a muchos chicos y en particular, por ejemplo, a los que están acá atrás míos y tiene que ver con esta especie de mini historia de vida. ¿Por qué digo mini historia de vida? Porque es una foto, es un instante, un reflejo de lo que pasa acá dentro de Tecnópolis. Ellos se sacan una foto, la máquina la procesa instantáneamente y se ven reflejos en esto que de alguna forma presenta como un árbol a donde justamente se ven implícitos los chicos que presenciaron y que vivieron la experiencia de Tecnópolis. Vamos a ver qué opinaban ellos, por qué les gustó. Mirá. Me llamo Luca González, soy del Colegio Nacional. Y vamos a la escuela del Colegio Nacional. Bueno, yo me presento, Guillermo Ledesma, y me parece que estuvo muy genial, aprendí muchas cosas acá y es un espacio de otro mundo que puede ver cosas maravillosas y todo en un punto aparte, abrir tu mente y despejarte un poco de la realidad. Sí, sí, con esto ya vimos la luna, ahora vamos a venir mañana para ver el planeta Júpiter, vamos a decir, todos los pibes hacen lo mismo. Estuvo muy bueno, una experiencia nueva que conocí, y estuvo todo muy bueno. Y aguanta el nace. Lo que más me interesó acá es la foto, viste, que quedan como una historia de vida para todos. No, y estuvo, aparte estuvo muy bueno. Le agradecemos aparte de todo, de conductor. Acá los chicos opinan y a veces opinan algo y a veces opinan otras cosas. Acá es lo que hay nomás. Somos lo que somos y estamos lo que estamos. Uno de los espacios especiales de Tecnópolis Federal tiene que ver justamente con lo recreativo. Los chicos aprenden e instrumentan a partir del juego una serie de circunstancias que les facilitan la operatoria en el marco social, la operatoria también en el marco interpersonal. El espacio de juego es un espacio de sociabilización y acá, bien lo tienen entendido, ¿a dónde? En el Parque del Conocimiento en Tecnópolis Federal. Espacio de juego, mirá. La expectativa de muchos niños y docentes de la provincia de Misiones fue ampliamente cubierta. Los informes dan cuenta de la imaginación disparada de estos niños. Bien, llegamos a la Escuela 3516 con la perspectiva de saber un poco más. La opinión de los docentes con respecto al increíble hecho de Tecnópolis. Llegamos hasta acá y estamos con el testimonio, con la presencia de la docente Susana que nos va a comentar. Susana, decinos un poco cómo fue la experiencia de llegar a Tecnópolis con los chicos y en pocas palabras también qué es lo que los chicos se trajeron desde la perspectiva de un docente, de todo lo que fue esta experiencia vivida allá. Sí, hola, buenas tardes. La verdad que para los niños fue una experiencia muy positiva y creo que no solo para los niños sino para todos nosotros, los misioneros, que no estamos acostumbrados a tener este tipo de eventos que pasan muy pocas veces. Los niños fueron llevados desde acá, desde la escuela en colectivo y también los trajeron de nuevo. Por eso se pudo notar que tenían una excelente organización. Al llegar allá tuvimos una guía que nos hizo recorrer todas las instalaciones para visitar cada uno de los stands. Los chicos volvieron, te comentaron si han vuelto o no con los padres, si pudieron visitar la muestra independientemente. Sí, muchos al lunes siguiente venían a la escuela y nos dijeron que habían ido ese fin de semana, pero que también estaba muy desbordado de gente. Que pudieron ver que había gente no solo de misiones, sino que también por las voces notaban que había gente que había venido de Paraguay y de Brasil. O sea que dice, maestra, estaba repleto de gente, no se podía casi ver nada. Y al ser un evento así tan trascendente tal, creo que eso fue el motivo. Muy bien, motivo que justamente amerita la presencia de tanta cantidad de gente durante estos 15 días. Y vos como docente, a partir de esta experiencia de lo vivido, ¿qué pudiste volcar en el aula directamente? A partir de lo que los chicos percibieron, ¿qué pudiste trabajar? Bueno, ellos estaban encantados con ver los dinosaurios. Al ver una cosa tan enorme, eso fue lo que más le marcó, lo que más le llamó la atención. Y sobre que volvimos a la escuela, lo primero que pidieron es trabajar en plástica. Hacer dibujos en plástica sobre los dinosaurios, que ellos a veces lo tienen en tamaño de juguete. Y ver una cosa tan enorme, le llamó mucho la atención. Y aparte, también empezaron a hacer preguntas como, ¿por qué los dinosaurios desaparecieron? ¿Cuándo estuvieron los dinosaurios en la tierra? O sea, interesarse en todo. Pero estaba más centrado en los dinosaurios, que fue lo que a ellos le llamó mucho, le movilizó. Muy bien, el testimonio de un docente es fundamental porque son los protagonistas activos de lo que es la muestra, más allá del público en general. Estuvimos acá en la escuela 356 con el testimonio de Susana Lugo, docente de la institución. Nos vemos. Llega Calidoscopio nuevamente, Cervando Menor Automotores. Sí, con su concurso de educación vial. Lo único que tenés que hacer es agarrar un papel, dibujar algo relacionado al tránsito. Esos problemas que hay en la vía pública con tantos vehículos. Y ponés tu nombre en nombre de la escuela y ya estás participando por estas dos increíbles bicicletas. Son para vos, no te las pierdas. Niño o niña de la provincia de Misiones, participá del concurso de Cervando Menor Automotores y Calidoscopio. Musical Gem, todo un equipamiento de audio y sonido. Y un mundo de instrumentos. Englishway y su nueva propuesta didáctica con pantalla interactiva. No te lo pierdas. El pan que vos querés Está en Panadería San Javier Está en Panadería San Javier No te lo pierdas. Está en PanaderíaeroKE